Buenos días. Buenos días, antes que nada queremos darles una cordial bienvenida a esta conferencia magistral que vamos a tener hoy, pero antes de eso quiero presentar a nuestros miembros del Presidium. En primer lugar al doctor Santos López Leiva, a la doctora Luz Alicia Jiménez Portugal, y a nuestro invitado el doctor Mauricio Mezquita Moreira. Un servidor, Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía. Me voy a permitir leer unas palabras que escribió para esta conferencia, para darle la bienvenida a nuestro conferencista, el rector de nuestro centro universitario, el maestro Alberto Castellanos Gutiérrez. Sus palabras dicen lo siguiente. Es un gusto estar aquí en el segundo día de trabajo de esta quinta jornada de Relaciones Internacionales y Desarrollo Global, para dar la bienvenida al doctor Mauricio Mezquita Moreira, quien abordará el tema de los retos que representa la reconfiguración política y económica para los países latinoamericanos. La trayectoria académica como economista y la experiencia del doctor Mezquita Moreira como director en la Banca de Desarrollo, le brindan una posición privilegiada para compartir sus reflexiones sobre las oportunidades que se presentan en esta nueva etapa de las relaciones internacionales para nuestras naciones. Vivimos una coyuntura marcada por amenazas de proteccionismo comercial y un debilitamiento de los mecanismos multilaterales para la resolución de problemas globales por parte de los Estados Unidos. Ante esta situación, se han alzado voces que llaman a enfrentar esto mediante una mayor integración latinoamericana, la diversificación y profundización de los acuerdos comerciales con aquellos Estados que siguen impulsando los principios de libre comercio y la integración internacional. Desde las universidades latinoamericanas tenemos la responsabilidad de promover un debate serio con sustento académico sobre las diferentes perspectivas y los márgenes de acción que tienen nuestras naciones para enfrentar estos cambios que se han desarrollado en unos cuantos meses. Por todo esto, agradezco al doctor Mauricio Mezquita Moreira su amable presencia como conferencista con la seguridad de que los participantes en esta jornada académica sabrán aprovechar y enriquecer este espacio de diálogo que no permita construir una visión renovada sobre los procesos de integración regional en América Latina. Muchas gracias y le reitero la más cordial bienvenida. Ahora le voy a pasar la palabra a la doctora Luz Alicia quien hará la presentación del doctor. Buenos días a todos los asistentes, buenos días doctor Mauricio, doctor Santos. Buenos días a todos. Mauricio Mezquita Moreira es un economista jefe en jefe y coordinador de investigación del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, doctor en economía por la University College London, antes de entrar al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El señor Mezquita Moreira trabajó en el Departamento de Investigación del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, DNDES y dictó clases en la Universidad Federal del Río de Janeiro, Brasil. También él es autor principal de varios estudios entre los que se encuentran revelando las barreras del comercio entre China y América Latina y el Caribe, publicado en el 2016 por el BID. Otro muy lejos para exportar los costos internos de transporte y las disparidades de las exportaciones regionales en América Latina y el Caribe. India, oportunidades de desafíos para América Latina, también del BID. Y Unclogging Arteries, a report on impact of transport costs on Latin American trade, publicado por el BID y la Harvard University Press. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Mezquita Moreira. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Alicia, a la universidad. Es un gusto poder estar aquí, es siempre un gusto poder venir a México, la primera vez en Guadalajara. Es una pena que es por muy poco tiempo, pero es una gran oportunidad de poder discutir con ustedes. Entonces, esta presentación es parte de un trabajo que iniciamos como a un año y la idea era rever todo el proceso de integración regional en América Latina que ha pasado por lo menos en los últimos 25 años. Uno puede pensar hasta en medio siglo, porque las primeras iniciativas empezaron en los años 60, pero si uno piensa en términos de nuevo regionalismo, o sea, estos acordos más modernos que empezaron con Mercosur, NAFTA, Centroamérica, Comunidad Andina, estos fueron acordos de los años 90, bueno, NAFTA también, y bueno, ya tenemos por lo menos 25 años de data. Entonces, nos parecía una muy buena oportunidad de revisitar lo que pasó con estos acuerdos y buscar entender cuáles eran las motivaciones iniciales, por qué la gente, por qué los países firmaron los acuerdos, fueron las principales motivaciones, y bueno, tenemos datos suficientes para ver si de alguna manera logramos atingir los objetivos. Y una preocupación que estaba muy clara ahí, como en pantalla de fondo, era esa idea, esa marcha en dirección a los megaacuerdos. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que no más de un año y medio atrás, la discusión era sobre el TPP, que firmó México, sobre el TTIP en Estados Unidos con América, la discusión de China con la RCEP, entonces la idea era la tendencia global en dirección a los megaacuerdos, y a nosotros nos parecía muy claro que con esa tendencia habría que repensar la integración en la región, porque la mayoría de los acuerdos que tenemos son acuerdos muy chiquitos, o sea, relativamente pequeños, y habría que no solamente mirar lo que pasó, qué resultados obtuvimos, pero pensar en términos del futuro, ¿cuál sería la agenda en un escenario mundial en que caminaba en dirección a megaacuerdos? Bueno, eso antes del Brexit en agosto, bueno, la elección de Trump en noviembre, y la cosa, como ustedes saben, el ambiente cambió radicalmente, entonces, si teníamos una motivación antes, que era revisitar y pensar el impacto de los megaacuerdos, tuvimos que pensar ahora en escenarios muy distintos, entonces, el esfuerzo del trabajo es exactamente pensar cómo sería, cómo deberíamos caminar en términos de integración regional, dado los resultados de los últimos 25 años, y dado la incertidumbre que tenemos en el escenario comercial mundial. Bueno, como estaba comentando, así como si la motivación antes eran los megaacuerdos, ahora la cosa pasó a ser cómo responder a toda esa incertidumbre que se crió con esta serie de eventos, Brexit, la elección en Estados Unidos, la decisión de Trump de no ratificar el TPP, la decisión de Trump de intentar negociar el NAFTA, la idea de imponer ahí un nuevo impuesto sobre las importaciones, llamado Border Adjustment Tax, en fin, es un cambio radical en el ambiente comercial, y el tema es que coincidió exactamente en el momento en que la economía mundial empezaba a recuperarse, o sea, después de todo el esfuerzo, o sea, un largo periodo desde la crisis financiera de 2008-2009, hubo una recuperación, después nuevamente una baja en el crecimiento, pero ahora ya vemos algún señal de que la cosa va a recuperar, el Fondo Monetario espera que ese año, por ejemplo, el comercio internacional vuelva a crecer entre 3 y 3,5%, y para la región, ni tanto para México, pero para México también le importa, los precios de las commodities finalmente empezaron a se estabilizar, o sea, después del colapso desde 2013, entonces es un escenario mucho más positivo que en los últimos dos años, pero justo cuando la cosa empezaba a mejorar, tenemos ese choque, esa reacción contra la globalización en los países desarrollados, que todavía no ha terminado, todavía no sabemos qué va a pasar con la elección en Francia, pero los señales es que la cosa puede caminar en dirección positiva, pero nosotros también pensábamos que en los Estados Unidos estaba tranquilo, entonces hoy en día uno no puede esperar nada, entonces si sale un resultado negativo, uno no sabe qué va a pasar con la Unión Europea, en fin, otro choque importante, o sea, México tiene un acuerdo con la Unión Europea, en fin, la mayoría de los países de la región tiene acuerdos con la Unión Europea, entonces puede venir un choque aún más grande que lo que ya tuvimos. Entonces nosotros intentamos pensar, bueno, qué tipo de escenario uno tiene que enfrentar en el futuro, bueno, pensamos en pelo menos tres, pero obviamente hay un abanico enorme de escenario. Un de ellos, por ejemplo, podría ser la retomada de esa marcha hacia los mega TLCs, o sea, liderada por Estados Unidos y Europa. Yo diría que hoy en día no es algo muy probable, pero como, en fin, la presidencia de los Estados Unidos es tan imprevisible, no descartaría completamente que esa cosa pueda volver al radar en algún momento. Hay una segunda posibilidad, es que, no sé, Estados Unidos va a esa tendencia de aislarse del resto del mundo y China decida tomar el liderazgo del regionalismo y va a direccionar cosas como ese ARCEP que había mencionado, que sería una cosa muchísimo más leviana que el TPP, o sea, sería algo restrito a bienes y servicios, no entraría en cosas como propiedad intelectual, temas laborales, medio ambiente y cosas del estilo. Bueno, y un tercer escenario que sería un escenario más complicado que sería, por ejemplo, Estados Unidos decide imponer el impuesto a las importaciones, denuncia nafta, en fin, decide no respetar a la OMC y ahí se empieza un proceso de retaliaciones globales y el impacto sobre el comercio regional puede ser brutal, ¿no? O sea, no espero, ese no es el escenario más probable, esperamos, pero no se puede descartar totalmente. Entonces, nuestro argumento es que, cualquier que sean los escenarios, la posibilidad, el abenico de respuestas que puede dar la región, entre ellas, nos parece que la más accesible, en términos, en inglés se llama the low hanging fruit, o sea, algo que podría dar un resultado relativamente rápido y que no tendría un costo político muy alto, sería exactamente caminar en dirección a construir un mercado regional que sea más integrado y más eficiente de lo que tenemos hasta ahora. Bueno, ¿por qué digo que nuestro mercado todavía, el mercado latinoamericano, todavía no es integrado y eficiente? El tema aquí es que, bueno, avanzamos muchísimo en los últimos 25 años en firmar acuerdos TLCs entre la mayoría de los países, algunos regionales, algunos bilaterales, y lo que tenemos hoy, el estoque, tenemos 33 acuerdos de libre comercio en la región, o acuerdos preferenciales, ¿no? Eso que nos ayudó muchísimo en términos de impulsar el comercio intrarregional, pero al mismo tiempo creó lo que se llamaba un plato de espaguete, de reglas, sobre todo de reglas de origen, esa idea de que, en fin, para un país beneficiar de preferencias con un socio comercial, tiene que importar, tiene que usar insumos que son originarios de los países del acuerdo, ¿no? Entonces, tenemos hoy en día por lo menos 47 reglas de origen en la región que son una pesadilla para se implementar, un costo enorme para las empresas, en fin, eso obviamente dificulta la creación de un mercado unificado. Pero no solamente hay una serie de cosas que si uno piensa en un mercado realmente unificado, habríamos que hacer. Pero el problema con eso es que todos estos 33 mercados, acuerdos, son acuerdos muy pequeños, sobre todo si uno compara con economías de tamaño de China o con los mega acuerdos que podrían ser firmados como TPP, en fin. Y si la motivación principal, y ahí digo la motivación económica de los países de la región, era crear esos acuerdos para generar economías de escala, crear un mercado unificado que pudiera impulsar la competitividad de las empresas en los mercados extrarregionales, los acuerdos que tenemos hoy, mismo Alianza del Pacífico, Mercosur, etc., son acuerdos que no tienen una masa económica crítica suficiente para generar esos beneficios. Y les muestro los resultados que obtuvimos con relación a ellos. Entonces, hay una fragmentación muy grande en la región y deberíamos, para que realmente podamos lograr alguna ganancia en términos de economía de escala, habría que resolver esa fragmentación. Bueno, esos acuerdos, como decía, tuvieron un impacto importante, me imagino que debe ser difícil para ustedes conseguir enxergar ahí todos los detalles, pero cuando uno mira, esa es la participación del comercio intrarregional y en total del comercio en cada uno de los acuerdos originales, o sea, Indina, Mercosur, Centroamérica, Caricón y México y Nasta. Mejor, perfecto. Entonces, cuando uno ve las fechas de los acuerdos, se nota que realmente hubo un impacto. Aquí no estoy intentando atribuir ninguna causalidad, simplemente mirar la data y ver qué pasó. Hay un crecimiento importante en la participación del comercio intrarregional, en comercio total. En la mayoría de los acuerdos, con la excepción quizá de Caricón, ese aumento del comercio intrarregional se dio en términos de manufacturados. Se aumentó el comercio de manufacturados entre estos países. En el caso de México, no sé si hay cómo pasó lo mismo. Nafta es interesante que la tendencia ya vinha antes del acuerdo. Ya había un crecimiento importante del comercio de manufacturados entre los miembros del acuerdo. O sea, no hay cómo negar que tuvieron un impacto importante. El problema es, ¿será que ellos tuvieron un impacto importante sobre las exportaciones hacia el resto del mundo? ¿Qué era la motivación económica principal? O sea, generar más competitividad. Y la data no sugiere que exactamente eso pasó con la excepción de Nafta el próximo año. Bueno, este es un ejercicio que hicimos, o sea, no quiero ser muy técnico aquí, usamos un modelo que los economistas de comercio siempre usan, un modelo de gravedad, en que uno procura entender, o sea, si hubo alguna relación de causalidad entre la firma de los acuerdos y aumento del comercio interregional y extraregional. Entonces, la barra esa azul es el impacto de los acuerdos aquí dividido en sur-sur, o sea, solo entre miembros de América Latina y los acuerdos América Latina con el resto del mundo que tienen solamente CAFTA y Nafta. Entonces, en los dos casos hubo un impacto importante en el comercio interregional, sur-sur aumentó en algo en 10% el comercio interregional, en el caso del norte-sur el impacto prácticamente dobló el comercio interregional, pero la información clave ahí es la barra roja, o sea, el impacto que los acuerdos tuvieron sobre las exportaciones extraregionales, ¿no? Y como puede ver por los acuerdos sur-sur que son los más chiquitos, o sea, que son menores en términos económicos, el impacto fue negativo, se quedó un impacto positivo sobre las exportaciones, o sea, la interpretación es que no nos ayudaron a ser más competitivos fuera de la región, mientras que los acuerdos en que involucraron mercados con más masa crítica, que obviamente fueron Nafta y Kafta, que involucraron Estados Unidos y Canadá, ahí sí se consiguió lograr un impacto positivo para las exportaciones extraregionales, para la competitividad. Entonces, la idea era que queremos tener ese tipo de impacto también en el mercado interregional y el tema y el reto es cómo hacerlo, ¿no? Bueno, un punto importante tomar en cuenta que una vez que logremos tener un mercado latinoamericano unificado, no es un mercado menor para nada, ¿no? Cuando uno mira las estatísticas, ¿no? O sea, tenemos, bueno, es el cuarto mercado mundial en términos de PBI y en términos de comercio, o sea, tiene 7% del PIB mundial y 6% del comercio mundial. Entonces, ahí sí tendríamos una masa crítica para poder generar impactos positivos sobre la competitividad. El tema aquí es que que muchos de los analistas me preguntan, en general la gente reacciona con mucho excepcismo, ¿no? O sea, que beberon ustedes, que tequila beberon ustedes, que dado la historia, la historia que tenemos en la región, todas las dificultades de los acuerdos interregionales, no me vengan con esa idea que vamos a firmar un acuerdo para toda la región, eso es algo imposible, o sea, en fin, pero ese tipo de reacción no toma en cuenta el status quo que tenemos ahora, que es el próximo slide. Si uno mira todas las preferencias que fueron concedidas entre los países en la región, nosotros no estamos tan lejos del libre comercio en la región. En realidad, en 2007, casi que 90% del comercio interregional ya es un comercio libre de aranceles. O sea, no parece, cuando uno mira esa data, no parece que sea algo tan imposible, o sea, por lo contrario, estamos muy cerca de llegar a un mercado verdaderamente unificado y libre entre los países de la región. Ahora, eso no quiere decir que no haya obstáculos importantes, y hay dos tipos de obstáculos importantes. Primero, hay, o sea, hay una serie de missing links, o sea, falta completar enlaces que son críticos en la región y que me imagino que ustedes ya deben saber cuáles son, o sea, el más importante y que ahí para mí es la mayor paradoja que existe en la región que involucra a mi país. El país de ustedes es que no hay un acuerdo, un TLC, o sea, digno del nombre, hay un acuerdo parcial de autos, etcétera, pero no hay un TLC entre México y Brasil. Es difícil de entender, no solo entre Brasil, pero todos los países del Mercosur. Eso hoy en día responde por 20% del comercio intrarregional, que es algo muy pequeño dado que involucran dos de las mayores economías, las dos mayores economías de la región. Entonces, es 20% exactamente porque todavía existen muchas barreras y obstáculos en el comercio entre estos dos países. Una vez que uno liberaliza el comercio, tendría una importancia mucho mayor. Los otros enlaces tienen menos importancia, pero igual, o sea, no hay como expresarlos. entre América Latina, entre América del Sur y América Central, que no hay, en fin, prácticamente ningún TLC, y entre Caribe y todo el resto de la región. El Caribe, por alguna razón, tiene mucha resistencia, a pesar de que para ellos, o sea, no hay como sobrevivir, o sea, son un conjunto de pequeñas islas, islas que, en fin, tienen que abrir al mundo y ganar algún tipo de escala. Bueno, el segundo obstáculo, algo que ya había mencionado, el tema de las reglas de origen, o sea, tenemos hoy en día 47 reglas de origen en los 33 acuerdos, que el costo de incomplimiento, el costo de cumplimiento es muy alto, algunos estimados ponen eso en 15% del valor de las exportaciones, o sea, sería equivalente a un arancel de 15%, solo para cumplir con esos acuerdos, muchas de las empresas simplemente deciden no usar el acuerdo porque costa tanto conseguir un certificado de origen, etc., que prefieren no usar las preferencias, y obviamente eso tiene un impacto importante sobre las cadenas de valor intraregionales, o sea, es algo que los políticos de izquierda, de derecha, todos hablan mucho, todos son muy comprometidos con la integración regional, y bueno, la manera de hacerlo, más que usar la retórica, es exactamente intentar llenar esos huecos y tratar de lidar con ese tema de que hay un número demasiado grande de regalos de origen. Bueno, ahí, obviamente, sabiendo que ni siempre la lógica económica se encaja bien con la lógica y con el tiempo político, pensamos ahí en ofrecer un menú de opciones a los policy makers, a los hacedores de política, a los políticos, de cómo caminar en dirección a ese mercado unificado. La primera opción sería usar ese mecanismo que se llama de acumulación extendida entre los TLCs ya existentes. Ahí te pido para ir una transparencia adelante. No, para el siguiente. Eso. Eso para aquellos que no conocen muy bien ese tema, lo que pasaría aquí son un ejemplo con tres acuerdos. En Amarillo es el mercado común centroamericano, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Algunos de los miembros no están todos ahí. Colombia tiene un acuerdo que se llama Triángulo del Norte con Guatemala y El Salvador y Costa Rica tiene un acuerdo con Colombia ahí en Violeta. Bueno, lo que pasa hoy día es que, por ejemplo, Guatemala puede usar textiles de El Salvador para producir digamos t-shirts, exportar esos t-shirts a Colombia y se beneficiar de las preferencias del acuerdo de Colombia Triángulo del Norte. Pero si Guatemala quiere usar textiles de Costa Rica para producir t-shirts y exportar a Colombia, ya no puede usar las preferencias que existen en el acuerdo entre Guatemala y Colombia porque Costa Rica no es parte del acuerdo de Colombia Triángulo del Norte. Entonces, eso obviamente restringe a la posibilidad de las firmas de Guatemala a elegir el mejor proveedor, aquel que te ofrezca el mejor producto y el mejor precio. Entonces, obviamente, es un obstáculo en un mercado verdaderamente unificado que puedes elegir cualquier proveedor dentro de toda la región. Entonces, la solución que pensamos aquí es que los miembros, por ejemplo, del acuerdo Triángulo del Norte permitan que todos sus miembros importen insumos de otros países y que aún así no percan el derecho de usar las preferencias dentro del acuerdo desde que ese otro país tenga acuerdo con todos los otros miembros del acuerdo. Es un plato de espagueti, pero imagina como la gente en las aduanas manejando, es un incentivo a corrupción brutal, pero en fin, esa sería una solución. Bueno, extendemos la acumulación de origen a todos los miembros, a todos los países con que todos los miembros tengan acuerdo. Voy a volver ser la primera que baja ambición y con baja ganancias, o sea, mejoramos un poco la situación, pero todavía nos quedamos ahí con 47 reglas de origen, o sea, no significaría las reglas de origen, simplemente se permitiría una acumulación extendida. la segunda opción sería llenar los huecos, o sea, completar los enlaces de una manera voluntaria, o sea, que México negocie con Brasil, que México negocie con Argentina, que Brasil negocie con El Salvador, pero que lo hagan de una manera bilateral, sin una coordinación que sea regional. La ventaja aquí sería que no hay que anunciar ningún grande acuerdo, y se extendería la acumulación entre los acordos ya existentes. Obviamente la ambición es más grande, se tendría más ganancias, perfecto, buenísimo. tendría más ganancias, pero no sería algo, o sea, creo que si uno piensa en realmente hacer alguna diferencia en términos de economía de escala, de competitividad fuera en el resto del mundo, lo ideal sería caminar a ese acuerdo más integral, con todos los países de la región, y unificar la regla de origen, en lugar de tener 47 reglas de origen, tendrían una sola regla de origen para toda la región. Bueno, ¿cómo llegamos a ese acuerdo? Bueno, aquí habría que haber algún tipo de coordinación, o sea, el primero paso sería convocar una cumbre de presidentes de jefe de estado, que presentase una declaración de cuáles serían los objetivos, cuál sería la hoja de ruta, qué mecanismos, y bueno, cuál es el calendario para llegar a esos objetivos. Segundo paso sería, ahí usamos exactamente la misma hoja de ruta de la Alianza del Pacífico, o sea, la idea es requerrer, o sea, hacer como necesario que cualquier país que quiera participar, y ahí no hay la necesidad de que todos los países participen inmediatamente, o sea, la idea es que por lo menos los países que tengan una masa crítica, y ahí obviamente Brasil y México tienen que estar, porque si no la cosa no va a volar, o sea, es que por lo menos esos dos países, pero que todos los países que quieran participar tengan acuerdos entre sí, o sea, entonces eso exigiría negociaciones bilaterales anteriores a negociación del acuerdo más general, igualito que pasó con Alianza del Pacífico, o sea, todos ya tenían acordos bilaterales entre ellos, que facilita mucho la negociación del acuerdo más general, ¿no? Después, esa es la idea que es clave, o sea, también hay que usar el modelo Alianza del Pacífico, el modelo NAFTA, nada del modelo europeo, o sea, no queremos ninguna institucionalidad supra-gobernamental, parlamentos, o cosas del estilo, o sea, algo muy leviano, un enfoque inter-gobernamental, bastaría un consejo de ministros de comercio y jefes de negociación que supervisaría el trabajo de implementar el acuerdo y obviamente sería un acuerdo, un living agreement abierto a nuevos miembros, pero una vez que tengamos una masa crítica, la atracción de esa cosa sería muy grande, o sea, difícil quedarse fuera si tenemos México, si tenemos Brasil, si tenemos Alianza del Pacífico, en fin, etc. Bueno, y después el último paso sería negociar aranceles, barreras arancelarias, reglas de origen, facilitación de comercio y fíjense que aquí dejaríamos todos los temas, los llamados nuevos temas, temas laborales, medio ambiente, propiedad intelectual, en fin, todas las cosas complicadas que en general empuja los Estados Unidos, dejaríamos de fuera, no es que no habría la posibilidad de negociar sistemas, pero la idea es que dado el histórico que tiene la región, lo mejor es mantener esa cosa la más sencilla posible, por lo menos tener un mercado de bienes y servicios que sea integrado, que sea verdaderamente latinoamericano. Bueno, y para apoyar ese tipo de propuestas hicimos algunos ejercicios para mostrar qué tipo de ganancias eso podía generar. Una de las ganancias tenía que ver con el tema de las regras de origen, o sea, el tema de unificar las regras de origen. Y ahí, de vuelta, usamos un modelo gravitacional para simular cuál sería el impacto en las cadenas de valor de la región una vez que unifiquemos las regras de origen. Y ahí lo que pasa es que se duplicaría la cantidad de insumos regionales en las exportaciones de la región hacia el resto del mundo. Es un incentivo enorme para que se use insumos intradregionales. El otro ejemplo usamos exactamente México, los acuerdos de México con América Latina, como ustedes saben, con América Central. Como ustedes saben, México tenía acordos separados con todos los países centroamericanos y en 2011 se unificó y se negoció un solo acuerdo con una sola regla de origen. Entonces, usamos este ejemplo, este experimento natural para estimar lo que pasaría y usamos los datos de Costa Rica, de firmas de Costa Rica. Lo que pasó, y eso no es una projeción, eso es exactamente lo que pasó, es que duplicó el porcentaje de insumos que Costa Rica usa de los otros países centroamericanos en sus exportaciones a México. Entonces, no es algo en las nuvens, estamos hablando de ganancias que son muy concretas. Y el otro ejercicio que hicimos fue un otro tipo de metodologías que son también clásicas en los estudios de acuerdos de libre comercio para simular los impactos que son los modelos de equilibrio general computable. Y aquí simulamos varios escenarios, no tengo tiempo de entrar en cada uno de los escenarios, pero la idea era comparar qué pasa con las exportaciones de la región en los diversos escenarios, por ejemplo, con TPP, con RCEP y con un escenario más crítico de guerra comercial. Entonces, me fijo aquí en el escenario de guerra comercial porque creo que es lo más que los estados son más impactantes. Entonces, aquí lo que simulamos es que pasaría si todos los países del mundo imponen un arancel de 20% extra. O sea, la inspiración ustedes deben imaginar de dónde salió. O sea, entonces, lo que pasaría con las exportaciones de América Latina es que bajarían en casi 14%. Pero, si uno firma el acuerdo, si negocia el acuerdo intrarregional, el acuerdo que estamos hablando de LACFTA, la baja en las exportaciones sería 40% menos. O sea, esa es la idea de que de alguna manera para la región como un todo caminar sin dirección a un mercado más unificado sería como una poliza de seguro para un escenario en que las cosas van muy mal en términos de comercio internacional. Ustedes, en México, desafortunadamente la ganancia no es tan grande porque es muy difícil compensar las pérdidas en un mercado del tamaño de Estados Unidos o mismo de la Unión Europea. Pero, aun así, no son ganancias que uno puede dejar ahí en la mesa. En fin, para concluir, entonces, la idea de la propuesta es que, en fin, moverse en dirección, o sea, hay varias opciones, depende de la voluntad política de los dirigentes de la región, pero lo ideal sería caminar a la propuesta más ambiciosa que, importante, sería compatible con todos los acuerdos preferenciales de comercio en la región. Así como en la Alianza del Pacífico, uno no acabó, por ejemplo, con la comunidad andina, sigue ahí existiendo, la idea es crear ese acuerdo que estaría ahí por encima de todos los acuerdos de la región y las firmas tendrían la posibilidad de elegir qué acuerdo preferirían para exportar sus productos. Obviamente, la tendencia es usar el mejor acuerdo. Tampoco tendría cualquier impacto en los acuerdos extraregionales, o sea, no hay ninguna incompatibilidad entre avanzar intrarregionalmente en los acuerdos que tiene México con Japón, con Unión Europea, con Chile, con más de la mitad del mundo, en fin, no hay ninguna incompatibilidad ahí, o sea, es un acuerdo muy flexible, o sea, que permite que los países se junten de acuerdo con sus tiempos y con cronogramas distintos de implementaciones. La idea es que no vamos a crear ningún parlamento latinoamericano, basta mirar cuál es nuestra historia con ese tipo de iniciativa para ver que, en fin, no tiene mucho sentido seguir por ahí. No vamos a nos meter en nuevos temas, o sea, no nos estamos excluyendo la posibilidad, pero por lo menos la idea es de cosecha temprana, o sea, hacer hincapié en los temas en que podemos resolver de una manera más rápida. En fin, y la idea es que puede ser un proceso de integración gradual. Bueno, encerro por aquí y mejor que tengamos preguntas y preguntas más adelante. Muchas gracias. Gracias. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Los que quieran preguntar, favor de pedir el micrófono. Gracias. Buenos días, gracias por la exposición. Mi pregunta va en función de el tono político que se requeriría en la región para lograr una integración más profunda en el ámbito comercial. Y lo comento a partir de que el experimento del ALCA fracasó por la injerencia de Estados Unidos y se comenta que Estados Unidos está detrás también, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, que es un proyecto de integración que cumple con ciertos de los valores y de los criterios de la integración desde la perspectiva norteamericana. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Es cierta esa idea de que Estados Unidos puede intervenir para impedir que haya una integración regional comercial? lo ha hecho antes con éxito. Suena un poco a teoría de la conspiración, pero pregunto sobre todo por las bases estructurales que hay y que pueden impedir que efectivamente se logren los acuerdos, por ejemplo, entre Brasil y México, no solamente por las discrepancias entre estos dos países, sino por injerencias externas. Esa sería la pregunta. Bueno, gracias. Mira, yo no, o sea, en un mundo, digamos, racional, yo no vería por qué un acuerdo como este sería algo que fuera de contra los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos tiene acuerdos con la mayoría de los países de la región, o sea, ir a bajar sus ventajas, sus preferencias, erosionar sus preferencias, pero no veo algo, en fin, ningún daño muy grande que pueda motivar alguna intervención, ¿no? O lo contrario, creo que los ayudaría porque la cantidad de inversiones extranjeras que tiene Estados Unidos en la región facilitaría mucho la operación de sus empresas en la región. Entonces, yo no esperaría ninguna reacción, sobre todo porque Estados Unidos ya, o sea, mencionaste la AUCA, una posibilidad y llegamos a pensar en esa idea de incluir a Estados Unidos y Canadá en este tipo de proceso, pero me parece claro que Estados Unidos ya, que el gobierno actual ya ha declarado que no le interesa acordos regionales, ya, o sea, no efectivó el TPP, entonces, ellos mismos se rozaron a entrar en cualquier tipo de proceso del estilo, entonces, no veo esa posibilidad, o sea, a menos que, en fin, prevalezca la irracionalidad, en fin, que es algo que uno no puede descartar, ¿no? Y, por el lado latinoamericano, creo que, sin duda, AUCA era muchísimo más complicado porque estaba en Estados Unidos, ¿no? Con todas las exigencias que tenía y también el momento político en América del Sur no ayudaba mucho, ¿no? Hoy en día, creo que tenemos ahí quizá la mejor condición para, las mejores condiciones para empujar un proceso de ese tipo, sobre todo cuando uno piensa en Brasil y México, ¿no? O sea, México, obviamente, o sea, después del shock Trump y el hecho de que tenía 80% de exportaciones direccionadas a los Estados Unidos, creo que, o sea, es obvio que hay que hacer un esfuerzo de diversificar, ¿no? Y Brasil es, como dicen ellos, es un no-brainer, ¿no? Es la mayor economía de la región, tiene muchas afinidades culturales, en fin, creo que sería obvio y até creo que sería un importante instrumento de bargan en la negociación con Estados Unidos, la negociación de nafta, ¿no? El tema del maíz, de trigo, importamos de Brasil, en fin, creo que serviría México, entiendo que hay un tema de disponibilidad de recursos, me imagino que la diplomacia mexicana va a estar muy concentrada en el tema de nafta, pero creo que sería muy importante abrir esa fronte, ese frente con la región y sobre todo con Brasil y creo que ayudaría a le dar más poder de bargan en la negociación. Y por el lado de Brasil, incluiría también Argentina, el recién cambio de gobierno en los dos países, creo que nunca tuvimos gobiernos más dispuestos a abrir su economía, como ustedes saben, Mercosur, Brasil, Argentina son las economías más cerradas en la región, creo que los mexicanos tienen toda la razón de no estar muy seguros, de no confiar mucho en Brasil, porque Brasil denunció el acuerdo ese de autos con México, pero creo que ahora hay una conciencia muy clara, hasta por lo que pasó en los últimos 10 años, Brasil no llegó a ser Venezuela, pero tanto Brasil como Argentina pasaron por un experimento con políticas populistas, proteccionistas, que generó un desastre enorme, una recesión brutal, entonces creo que hay ahí condiciones políticas para que la cosa, sobre todo Brasil y México, y si Brasil y México se sentan en la mesa y empiezan a negociar, creo que un proyecto como ese sería muy efectivo. a ver si entendí bien, creo que la cuestión viene de la siguiente modo, visto los tiempos trumpianos y que vivimos en el mundo entero y el impacto que esto ya tuvo a nivel de la economía internacional, lo que se estaría recomendando entonces desde el BID es indudablemente ir hacia una integración económica comercial y por lo tanto buscar todas las posibilidades para unificar un mercado latinoamericano en términos económicos y comerciales y por lo tanto con un mínimo de institucionalidad el mínimo de institucionalidad es decir una suerte de gran TLC para toda América Latina y el Caribe con dos negociadores importantes o dos actores importantes México y Brasil y lo entendí si muchas gracias si el maestro Mejía perdón Sí doctor Moreira gracias a su exposición quedan muchas cosas más claras pues de lo que uno tenía por ahí algunas dudas en relación precisamente a esto que se acaba de precisar ahorita por parte del doctor colega acá yo celebro esta propuesta que hace usted y el BID la pregunta que le tengo es esta propuesta queda a nivel a qué nivel llega vamos llega a nivel ministerial o es una propuesta de mero corte académico del BID vamos cuál es la sensibilidad que ustedes han tenido o qué experiencias tienen previas sobre todo para llegar a sensibilizar justamente a los gobiernos y lo mencionaste si lo mencionó que obviamente depende pues de la voluntad política de todos los actores pero vamos hasta qué alcance tiene esta propuesta a partir de la institucionalidad del BID no mira empezó empezó como una propuesta académica pero un resumen de la propuesta de los resultados que presenté ya salió en el informe macroeconómico anual del BID cuando está ya disponible en el sitio del banco y que fue presentada en la reunión anual del banco donde están todos los ministros de Hacienda los gobernadores etc y la presentó Santiago Levy no sé si ustedes deben conocer y el presidente del banco presidente Moreno Luis Alberto Moreno también la presentó etc y la reacción fue muy positiva en general obviamente ni todos reaccionan de la misma manera unos pensan en algo más acotado por ejemplo la extensión de la acumulación otros son más ambiciosos etc pero creo que la reacción en general fue muy positiva otro dado positivo es que ya existe una iniciativa de negociación entre Brasil y México ya están negociando una lista de productos y un detalle más importante Aladi Aladi con esa asociación latinoamericana que trata exactamente de sistemas de integración comercial de reglas de origen etc recién lanzó una iniciativa de construir un mercado latinoamericano integral como llaman entonces ya tuvieron una reunión el problema con Aladi es que las cosas caminan muchísimo lentas entonces pero ya tuvieron una reunión están nos contactando quieren insumos para ver cómo tratar el tema de reglas de origen etc creo que no hay que descatar esta ruta es algo que va a estar vamos a publicar un reporte más extenso que ese más contenido que salió en el informe macroeconómico que va a detallar mejor esas cosas entonces una de las rutas sería vía Aladi porque no porque están casi todos los países ahí con la excepción de Centroamérica y Caribe que habría que pensar el riesgo ahí es que la experiencia que tenemos con Aladi es que las cosas caminan muchísimo lentas y la otra ruta que a mí me parece la más digamos eficiente y rápida sería empezar con Brasil y México porque si Brasil y México dan ese señal y aprovechan que ya tienen ahí una iniciativa ya están negociando las listas ahí creo que la cosa puede caminar muchísimo más rápido porque si dependemos solamente de Aladi la cosa va a tardar pero para responder a tu pregunta la cosa ya está más allá de una propuesta académica ya involucró los ministros y las instituciones regionales en América Latina muy bien alguna otra pregunta sí buenos días yo tengo una pregunta relacionado al contexto político de la región relacionado a esto por supuesto bueno primero creo que existen cuatro economías en la región que son propicias para poder realizar este acuerdo que es el caso de México Brasil Chile y Argentina sin embargo también considero que no no sería viable empezar como con una con acuerdos parciales entre países o sea que se vaya extendiendo yo creo que sería una mejor idea poder integrar a todos los países primero bajo una una sola idea una sola dirección en el sentido comercial y sí en el sentido comercial y económico para poder generar esta propuesta no esta este acuerdo este mega acuerdo entonces creo que primero habría que hacer esperar que sucedieran cambios políticos en los países que actualmente no están en condiciones para para poder o para poder sustentar este acuerdo o no o no quieren sustentarlo por sus por sus políticas sociales no por ejemplo tenemos el caso de Ecuador el caso de Venezuela que que hay que integrarlo si hablamos de una de una integración no podemos excluir países sin para 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 poder generar esta integración es es todo me gustaría saber que que podríamos hacer y si sería mejor esperar a que hubiera un contexto político más estable para poder hacer esto no perfecto creo que es una posibilidad anunciar como estaba ahí o sea de tener una cumbre presidencial y hacer una cosa el problema es que no importa si anunciamos algo regional aunque no van estar todos ahí como mencionaste estoy seguro que ahora Ecuador Venezuela Bolivia no van estar por las razones que sabemos pero aunque anunciamos eso eso es dirigo con base en la experiencia de negociaciones como fueron la AUCA o TPP etc lo que acaba prevaleciendo en la dinámica de la negociación es que todos esperan que Brasil y México que las economías más grandes negocien para que después en fin entonces en la práctica y con la con la desvantaja es que se arma todo el circo es muchísimo más complicado para la cosa avanzar entonces yo como dije antes creo que sería más sencillo así como hicieron en la alianza del pacífico que por lo menos estos países mencionaste México Brasil Chile Argentina pero Colombia seguro que va estar Perú ninguna duda Uruguay hace tiempo que viria algo así entonces una vez que Brasil y México inicien esas cosas y después los otros países que obviamente tendrían la voluntad de participar se podrían se involucrar y el tema crucial es que todos los otros países ya tienen acordos bilaterales entre ellos Brasil tiene acordos con todos los países del pacífico excepto con México lo mismo pasa con Argentina lo mismo pasa con Uruguay ese enlace crítico la única la cosa que falta realmente es Brasil y México y Brasil y Argentina Uruguay ya tiene un teleseco México entonces faltan en realidad dos países entonces si uno inicia con Brasil y México creo que se avanzaría más rápido y después si se convocaría la cosa más la cumbre y se hace un rato político más grande etc y creo que inclusive sería muy difícil en términos de resistencia política no veo complicado que o la derecha o la izquierda se ponga en contra ese tipo de iniciativa por ejemplo si se gana Obrador difícilmente va a poder decir que mira estoy en contra de la integración latinoamericana y lo mismo pasa en Brasil o si se gana tenemos elecciones en 2018 creo que el péndulo político en Brasil se ove hasta centro hasta la derecha pero es muy difícil que ellos encontren un argumento para intentar barrar ese tipo de iniciativa Muy bien todavía tenemos tiempo para otra pregunta ¿algún otro? Sí doctor Sí es cierto que se ha generado una coyuntura muy interesante en América Latina pero de hecho ya se ha calentado como se puede decir el el hace entre se ha buscado renegociar y se está buscando reconocer el hace entre Brasil y México es lo que me parece muy importante lo que es lo que ha seguido después después de los cambios que han habido en Argentina en términos políticos y Brasil y su acercamiento con 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 el gobierno mexicano es que se puso por delante la cuestión de la apertura a las negociaciones posibles negociaciones también entre Mercosur y Alianza del Pacífico creo que ese es el camino que se ha abierto pero eso es la nueva dinámica y la nueva coyuntura que se está presentando en América Latina en los contextos trumpianos pero que el contexto latinoamericano es de en esa perspectiva es en la perspectiva muy casi de enfoques muy neoliberales que no es el contexto trumpiano que es un nacionalismo regresivo proteccionista etcétera etcétera es otra cosa entonces son dos dos problemas distintos pero yo la pregunta que tengo es la siguiente es cierto que esta dinámica es muy interesante para América Latina puede generar una perspectiva y una dinámica interesante puede abrir posibilidades a que América Latina por lo menos si no va a una unificación más hacia arriba por lo menos sea por lo menos en la base en la base que podría ser algo muy interesante que no la ha habido definitivamente la LADY nunca ha cumplido ese error ahora pero antes de entrar a esta coyuntura latinoamericana hubo otra y de eso ahí va mi pregunta y para usted y la otra ha sido justamente la dinámica lanzada cuando los gobiernos progresistas estaban más o menos fuertes en la región la dinámica lanzada con la CELAC es decir la dinámica regionalista es decir se pensaba que con la CELAC y la dinámica de la CELAC y las cumbres de la CELAC y su plan de trabajo anual de la CELAC se pensaba que se iba a generar una dinámica como es lo que se había pensado desde hace mucho de que las subregiones podrían ir convergiendo una vez más a un ámbito regional más elevado pero parece que esa coyuntura se terminó y ese proceso se terminó la última cumbre de la CELAC en Santo Domingo fue un fracaso de alguna manera porque hubo el desacuerdo completo entre gobiernos progresistas que ya no y que fueron a la reunión y gobiernos más neoliberales que ya ni siquiera fueron entonces hay una suerte de gran impase político en la región es cierto pero la coyuntura cambió porque los gobiernos progresistas ahora son minoría definitivamente y solamente están establecidos en países muy pequeños salvo que la coyuntura vuelva a cambiar no sabemos pero como dijo nadie estaría en desacuerdo con el hecho de unificarnos por abajo es interesante exacto no a mí creo que uno de los grandes problemas de integración en la región es que se volvió muy político en los últimos 10-15 años la retórica predominó UNASUR en todo tipo de iniciativa y se hizo mucho poco en avanzar en la base y creo que la base es creo que una contribución que nos dio Trump exactamente porque antes había esa idea de que la cosa del livre comércio era algo neoliberal era algo de la derecha y claramente no es si hay algo que ha beneficiado los países de la región en general exactamente fue integrarse en el mundo y bueno integrarse en la región entonces si uno puede establecer una agenda muy pragmática sin todas las retóricas si es progresista si es lo que sea es simplemente o sea queremos ya tenemos ese plato de espaguete ahí no es algo que estamos intentando inventar ya es una realidad 90% del acuerdo del comercio en la región ya es libre comercio entonces ¿por qué no avanzar y sobre todo dar una respuesta muy clara de que nosotros estamos comprometidos con la democracia con los libres mercados no es con amenazas a empresas o cosas del estilo amenazas proteccionistas o amenazas a inversiones extranjeras que se va a avanzar en términos de mejorar el bienestar de la población entonces creo que es una oportunidad única y creo que hay que subrayar que obviamente no es una panacea no es que si uno cría ese mercado vamos a crecer como China y no es simplemente algo que está ahí es un low hanging fruit que uno puede avanzar que va a generar algunos beneficios que nos ayuda en esa lucha de mantener los mercados abiertos tanto en la región como en el resto del mundo pero obviamente no quita la necesidad de seguir avanzando y mejorar la educación en fin invertir en ciencia y tecnología toda esa renda que existe ahí obviamente para el crecimiento sigue existiendo pero la idea es que podamos avanzar por lo menos en esa parte y en la parte comercial yo completaría que hay que seguir firmando acuerdos con los países que están dispuestos a firmar o sea lo mejor es que uno hable Estados Unidos y las tendencias proteccionistas y que se quede ahí como una excepción en un mundo en que los países están dispuestos a negociar entonces avanzar con las redes de acuerdo y sobre todo seguir apoyando la OMC que es otra institución que está sobre amenaza de se volver irrelevante algo que ya salió del discurso y la OMC es fundamental esa idea de que las negociaciones bilaterales son mejores son mejores para los grandes obvio la simetría de poder es brutal no tengo que decir eso a los mexicanos entonces si se junta una economía de tamaño de Estados Unidos a negociar con no sé con país tiquito con Perú obviamente que el resultado va a favorecer a un lado entonces por eso existe la OMC y a ese como se dice en Brasil la gente pequeña le gusta la policía obvio tenemos que tener una institución que nos proteja exactamente de la amenaza de la presión que tienen los países más grandes empujar reglas que no nos interesan entonces creo que junto a esa cuestión de integración latinoamericana tenemos que seguir intentando abrir mercados en el resto del mundo y seguir apoyando la OMC que es fundamental gracias gracias alguna otra pregunta doctor Mauricio Moreira es un grato placer con nosotros en esta quinta jornada de relaciones internacionales este su contribución al conocimiento aquí en nuestro centro pues ha sido enriquecedora y esperamos que nos vuelva a visitar que esta es la primera vez creo que llega aquí la primera vez y bueno las relaciones entre Brasil y México empiezan con la parte en varias dimensiones ahí y vamos a aprovechar pues vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Mauricio gracias gracias me repito entregarle un una constancia de nuestro rector buenísimo y Gracias por ver el video